Hola gente, estamos en un nuevo video para el canal, esta vez vamos a crear una broma de jocerro ya, jajaja y vamos a despertar si, como veis, yo vamos a despertar si yo puedo despertar bueno, en realidad vamos a despertar con sal con esto un poter hoy el no sabe que hay sal y le podemos hacer otra broma ahorita otra broma que digo, hay el toy que era el toy, porque esta bien compruedado y el sal bueno vamos a ver la cama, aqui con la cámara ahí como pueden ver coño, mujer de bien ¡Ay! ¡Coño! ¡Coño, me pica! Ahora vamos a hacerle la broma. ¡Coño, me pica! ¡Ze de micro! ¡Sτο de micro! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¡Tu puta! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡No se estaba dormido! ¡Todo más cumplida! ¡No! Si te lo vas viendo, que lo antes juro que lo voy a denunciar. Bueno, justificate. Justificate a José Goyal, a... Uy, ¿qué es esto? A Vicente. Espera, señor, un momentito para la cámara. La sala está buena. No la voy a denunciar. Bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Tengo esta forma preparada. Tengo esta forma preparada. ¿Veis? Voy aquí. ¡Ey! José Goyal. ¡Vamos a comer! ¿Comer qué? ¡Pues comida! ¡No! ¡Vamos! ¡Sí, listo! ¡Ya la apagué! ¡Ey! ¡Está en vos! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¿Pero por qué? ¿Por qué no deja la tabla aquí? ¿Por qué no? Porque voy a jugar. ¡Vamos! Estaban diciendo que estuviera pendiente, pero ahí también Fernando. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Qué cabrón! Te juro que me voy a vencer. Te juro que me voy a vencer. ¡Ey amigo! ¡Allá hay Toy! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Pruébalo! ¿Qué pasa? ¡El Toy! ¡Está muy rico! ¿Toddy? No sé la realidad por qué haces esto acá, pero me imagino que será bueno, ¿no? O sea, un poquito de toddy nunca cae mal. ¿Qué? ¿Por qué? Ahora sí, cabrón. ¡Cogran! ¡Cogran! ¡Segundo de mamá cumplida! ¡Ese sí con el toddy! ¡Eso es, Jai! Bueno, gente, ¡nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Chao!